Bueno, yo creo que me pueden escuchar, porque no ha sido acá. ¡Oh! ¿Y así? Claro y conciso. ¿Y así? No. ¿Sí me siento? Sí, también. ¿Ok? El bebé vamos a ver es... Bueno, saquen todas sus Biblias, primero que todo. Saquen todas sus Biblias, primero que todo. Por favor, saquen toda la Biblia, no me hagan esa broma. No, vale, vean, a veces jugamos, a veces nos lo estamos, a veces hacemos bromas. Dejen de hacerme la broma, saquen toda la Biblia, por favor. Levanten la mano a los que son católicos. No, es que puede que haya un hermano que dice, ay, ¿qué tal? ¿Estás una? Está bien. Levanten la mano a los católicos, a ver, levántenla, no le vergüenza que te la paren. Le vergüenza que no se puso desodorante. Ok, ahora sí, ya que he dicho que todos son católicos, por favor, saquen su Biblia. Y el que no trae Biblia, por favor, saquen su católicos. ¿Listos? Vamos a compartir una historia breve que le pasó al rey David. Y este tema, a ver, ¿quién tiene que haber, no sé, una hora de haber entrado por primera vez a la iglesia católica? ¿Quién tiene una hora de haber entrado a la iglesia? O sea, una hora de ser católico, básicamente. Nadie. ¿Dos días? Bueno, ¿más de una semana? ¿Más de un mes? ¿O cerca del mes? Bueno, parece que todos son ya de tradición. Levanten la mano a quien nunca ha estado en un grupo. Que nunca, 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 nunca ha estado en un grupo. Todos han estado en un grupo. Todos, a ver, levanten la mano a quien nunca. ¿Ha estado en un grupo? Andrés, usted no. Usted no cuenta. Es que le levanta la mano y dice, no, no estaba en un grupo, estaban varios. Dicen de Andrés, permítame la broma, Andrés. Dicen de Andrés en Aurea, como ha estado en casi todos los grupos de aquí, el único grupo en el que no ha podido estar en ese, es en el grupo de las señoras antonianas. Porque son señoras. Dentro pocos años, Andrés. Bueno, el mensaje que está aquí es precisamente para este tipo de personas que han venido en un grupo, que por alguna extraña razón empezaron. El de abajo está enojado, hay una razón, Cristo vive. Y en la casa le decían cualquier cosa. Y en la casa le decían cualquier cosa. Usted parece que solo en la iglesia pasa metido. Y usted, Cristo vive en mi corazón. Ni le ponía importancia a eso. Peor, usted llegaba al trabajo y le decían, vea, si usted sigue llegando tarde, lo vamos a despedir. Cristo vive en mi corazón. Porque Cristo está en mí y no me importa. O sea, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y todo para adelante y para adelante y para adelante. Y a usted se le venía el mundo encima. Y usted en el nombre de Jesús, con una fe poderosa, vencía cualquier dificultad. Pero por una extraña razón, empieza a pasar el tiempo. Y aquel fuego que quema, que quema, que quema, como un rayo cayendo sobre mí, se empieza a apagar unos poquitinos. Y empieza una bronca fuerte y seria en su vida. Y usted dice, Señor, me abandonaste. Ya no vuelvo a misa. Y empieza uno, y aquel que rezaba el rosario todos los días, ¿se acuerdan de ese católico que dentro de usted? Empieza a abandonar el rosario. Un día no lo rezó. Dos días ya no lo rezó. Tres días y se lo olvidó. ¿Se acuerdan de aquel católico que leía la Biblia todos los días? Y empezó a abandonar, y abandonar, y abandonar. ¿Se acuerdan de aquel que del mundo se le venía encima? Y todos lo ponen Cristo como fortaleza, y Cristo, Cristo, Cristo. Y ahora, uno duda, uno le echa culpas a Dios, a uno mismo. La fe se ha apagado, la fe se ha enfriado. Un día estos, humildemente, me prestaron un BMW. Perdón, una BMX, una bicicleta BMW, ¿ok? No. Un día de esos andaba en carro con unos amigos. Íbamos para un hotelillo que se llama Barcelona. Sí, es que íbamos a dejar un pedido. Y de camino por la autopista, vi algo muy curioso que ustedes todos los días han visto. Bueno, no todos los días, pero algún día lo han visto. A la orilla de la carretera. Es una autopista. Una autopista fue hecha para que los carros vayan a velocidades increíbles. No es lo mismo andar en ciudad que andar en autopista. Y había a la orilla de la autopista un carro parado. Unas ramillas que cortaron de un árbol, porque no andaba a triángulos. Fijo, un tráfico le hace un par. Como a unos metros del carro. Otras ramillas adelante. Y el tipo iba caminando como 500 metros hacia adelante, con una pichinga vacía en su mano. Un galón, un balde. Suave. Es una autopista. Es un carro que tiene un tanque de gasolina. Y el tipo iba a 500 metros del carro, caminando a traer gasolina. Fijo. Dije yo, yo soy muy inteligente. Dije, se quedó sin gasolina. Yo soy así. Yo sé que se sorprende. Yo soy así. No sin presiones, yo soy así. Fijo, yo estuve toda la Semana Santa conmigo y quedó sorprendisima de la inteligencia bruta. De la inteligencia bruta. ¿Es la que yo tengo? Y el tipo se quedó sin gasolina. Fijo. No había que preguntarle. Dígale a esas preguntas cuando uno llega así. De ahí, se quedó sin gasolina. Y se ve una pichinga y sudando y todo. Fijo, el día anterior el tipo le prestó el carro a la suegra. No me pregunte por qué, Dios me lo dijo. La suegra le sacó toda la gasolina al carro, calculó la distancia para que el tipo se quedara parado. Todo americano me entiendo. No es mentira, las suegra no se están pasando. ¿Qué pasó ahí? Muchacho, hombre Tenía un automóvil Tenía un tanque Y podía haber prevenido Ese problemilla Llenando el tanque O bueno, si no tenía plata Pues andar en una pichinga ¿Para qué anda en una pichinga de gasolina? A ver Pablo, usted que tiene carro Pero, ah ya no tiene carro Cuando tenía carro ¿Para qué tiene uno una pichinga de gasolina Dentro del carro vacía? O sea ¿Hello? O sea, no, o sea Si usted tiene una pichinga para gasolina Un candube Bueno, gracias Muy bien, gracias Gracias, Pablo El servicio para mi Gracias Es un chiste privado Bueno ¿Para qué anda uno? ¿Para qué rayos? ¿Para qué frutas anda uno? Una pichinga Para gasolina En el carro Vacía Pues así es este tema A usted Que yo puedo venir Vean, ya todos han estado en grupo Ninguno cuando dice ¿Quién no ha estado en grupo? Le dan de la mano Y todos han estado en grupo Y que estés ahorita En un problema muy fuerte Muy grande en tu vida Yo no sé Si es económico Si es sentimental Si es familiar Si es lo que sea Y yo no puedo venir A traerle un discurso Que le diga Ay, a ver Vamos a rezar la coronilla De la Reina de Misericordia Y todo se va a componer Y usted me puede decir Fray He rezado mil veces La coronilla De la Reina de Misericordia Y nada pasa Ay hermanito Vamos a la Hora Santa Vean Ese vacío Que tenés de Dios Esa lejanía Que sentís de Dios En la Hora Santa Te vas a encender Y usted me puede decir Fray He estado Todos los jueves Al pie del Santísimo Y nada Y viene usted Y pide por su esposa Por su esposo Y usted viene Y viene a pedir consejo Y el Fray Y dice Ay no Rece la Santa Mónica Rece la Santa Mónica Porra Usted Fray Le he rezado a ella Le he rezado hasta San Antonio Por si mi esposa No sirve que me consiga novia Y nada Lo he puesto de cabeza Dice Andrés Andrés tiene un santuario San Antonio Pado ahí en casa Tiene un montón De San Antonio De cabeza No te pasa por hacer la señal O usted viene Y me dice Fray Es que En mi vida de joven Ahí caminando Pulseándola En Angelus O en cualquier grupo En donde Dios Te tenga atrapado En este momento Fray Es que Estoy en un momento De sequedad Un momento duro Un momento fuerte De prueba De fe Y no se vale Que yo le diga a usted Chico Es que Es Hay que hacer más oración Y usted me dice Fray He orado Bueno hay que venir a misa Fray Y he venido a un montón De misas Bueno hay que confesarse Fray Le he confesado A ustedes Que han pasado Momentos bruscos En el camino No se si hoy De casualidad Fue que usted vino a misa Y escuchó que hay un concierto Y usted mira Yo estuve en Angelus Hace mil de años Se les nota la cara Y Voy a quedarme Miren no estoy No estoy volviendo a ver a nadie Hasta cierro los ojos Y voy a quedarme en el concierto A ver que pasa Para usted Además de los cantos Que hemos tenido Y la oración que viene Después de esta Mini tema Tengo esta palabra De Dios Este mensaje Ahora si porfa Dejen de vacilar Y saquen sus biblias Saquen sus biblias Háblanla En el libro Primero De San Juan No me hagan Aquí su Jimmy en día ¿Cuándo está Jimmy? ¿Qué se me hizo Jimmy? Anda tomando agua En el baño Que no le cobre Dicen que están cobrando A 200 Ahí un Guárbola Está ahí afuera Y cobra 200 colones Usar el baño El servicio sanitario Es público Porque tenemos los frailes Ahí es público No hay que cobrar 200 ¿Quién es? Es Diego Leito El que está cobrando Son vos Está con un rotulillo A 200 A 200 Primer libro de Samuel Capítulo 30 Resulta que el rey David Ojo a esta historia Porque es muy sin vergonzón Agarró a toda su tropa Bueno no a toda Agarró solo a 600 Nada más Y se lo llevó a batallar Tenían que librar una batalla Contra otro pueblo Y les dijo Cuando regresemos Vamos a volver al campamento Ahí están sus esposas Ahí están sus hijos Y ya después de que Hayamos librado Una gran batalla Después de haber librado Una gran batalla Vamos a regresar aquí Y van a pasar una noche Con sus esposas Viendo combate Después de estar en la batalla Usted puede regresar A su casa Pueden estar con sus esposas Con sus hijos Imagínense Ustedes han visto Esta película de Brad Pitt Y todas las muchachas Sí, fray Es algo así como yo Solo que es machillo Hey, permítame un paréntesis Un paréntesis rápido Cuando estaba en las alabanzas Yo le hice a Pablo Desde atrás así ¿Verdad? Para que se acordara De que teníamos un mensaje Y me dice nada Que Pablo me hizo desde atrás No, ¿verdad? No, muy solo Bueno ¿En qué estaban? Viene David Con los 600 De regreso Y tienen derecho Y tienen permiso De pasar ese día Después de haber librado Una gran batalla De pasar con sus familias Imagínense usted El regreso de un guerrero ¿Verdad? A donde está la familia Los chiquillos salen corriendo Papi, papi, papi ¿Verdad? Salen así todos moncosos Todos lindos Salen lindos los chiquillos Corriendo Donde el papá El papá viene sudado Cortado El hondo Y aún así La esposa sale A recibir A su esposo ¿Verdad? Porque ha venido De luchar De una gran guerra De liberar El tipo viene así Que hasta echa espuma En los subacos No, en serio Eso pasa Cuando uno Los echa de sol Antes Los echa espuma Solo, solo, solo Cuando uno Levanta la mano Hablan solos Es una unción Con todos los que están En el norte Uno hace así Todo el mundo Para el suelo Resulta Que vienen los tipos Los seiscientos Con el rey David Y, no sé Y vienen marchando Todos felices Después de una gran guerra ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? Nosotros Que los vencimos Nosotros Que los vencimos Vienen los seiscientos Ahí trotando Y llegan al campamento Donde están Sus dulces esposas Con sus tiernos hijos Con el gallopinto hecho Y vean lo que pasó David Capítulo treinta Versículo David Y sus seiscientos hombres Llegaron después De tres días De batalla Ponga mucha atención Mientras los amalecitas Habían llegado En una incursión Al campamento Y lo habían Incendiado Secuestraron A sus mujeres Y se llevaron A todos sus hijos Pequeños Y grandes Pero no mataron A nadie Solamente Se los llevaron Secuestrados Oye Veniendo En tres días De guerra Seiscientos hombres La única esperanza De estar En el campo De batalla Era la felicidad De llegar a casa Y ver A su esposa Y a sus hijos Entiéndase Luis Jesuel A su esposa Y a sus hijos La única alegría De alguien Que está en la batalla En el campo De batalla La única esperanza Que tiene Por la cual No daría su vida No se daría por vencido No va a morir Es regresar a casa Y ver a su esposa Y ver a sus hijos Imagínense La cara De estos seiscientos Hombres Cuando venían De regreso Y vieron Que el campamento Había sido Incendiado Y sus mujeres Y sus hijos Pequeños y grandes Habían sido Secuestrados Empezó ¿Ustedes han jugado Angry Beers? ¿Se han jugado Angry Beers? ¿El jueguito? Que despedazan Los zapitos Los chachitos verdes ¿Han visto Cómo se enojan Las avecillas? ¿Verdad? Imagínense Seiscientos hombres Bravos Enojados Furiosos ¿Vieron la película Trescientos? Bueno Sumen que cada uno De estos Eran como Chuck Norris Y Silvestre Estalón Al regresar Además no eran Trescientos Sino seiscientos Los mataré Cuando estaban Regresando Estos tipos De fijo Se encendieron En furia De ahí salió La película Furia Titan No mentira Pero vean Que feo Cuando un hombre Cuando un tipo De batalla Se enoja Cuando David Y sus hombres Llegaron Estoy en el versículo Tres Llegaron a la ciudad Vieron que estaba Incendiada Y que sus mujeres E hijos Habían sido secuestrados David Y sus tropas Seiscientos hombres Alzaron su voz En llanto Y lloraron Tanto Hasta quedar Sin aliento Yo no sé Si ya usted Ha pasado Por esta etapa En su proceso De ser cristiano Católico Estar en un grupo De llorar Hasta quedarse Sin aliento Cuando usted Ha venido Después de un retiro Después de un encuentro Después de andar Misionando Después de una asamblea Después de una prega Una noche de oración Bien Y chúa Y de repente Uno día después Hay algo Que se le atraviesa En su vida De tal manera Que usted llora Hasta quedar Sin aliento No sé si ya le ha tocado Pasar este tipo De días En su caminar De la fe Cuando uno llega Y pierde Toda la esperanza Todo aquel empujón Que usted traía Toda la esperanza Que tenía Al llegar Y ve esa tierra Devastada Incendiada Secuestro Todo se derrumba Todo se viene abajo Versículo 6 David Se hallaba En un gran apuro Versículo 6 David se hallaba En un gran apuro Porque la gente Los soldados Seiscientos Querían Apedrearlo Aya la vida Dicen en Panamá Imagínense David era El que dirigía El ejército Trae a los hombres Y los hombres Se enojan Tanto Que querían Apedrear a David Levanten la mano A los que les ha tocado 12 miembros Del equipo de coordinación De algún grupo De un retiro De un evento Levanten la mano A los que en algún momento Han sido coordinadores De algo Ok Si o no Que los han querido Apedrear alguna vez Si o no Bueno Angel Estuvo elecciones Ahorita además El miércoles Si o no Si o no Que los quieren Apedrear a veces Vea Seiscientos hombres Eran Los soldados De la vida Y se enojaron Tanto David no se llevó A las esposas David no echó Fuego al campamento Pero ellos venían Cuando ellos Vamos todos Ya cuando venían Encuentran eso Y se enojan Tanto Pero se enojan Tanto Que hay que echarle La culpa a alguien El coordinador La coordinadora El general Y querían Seiscientos hombres Apedrear a David Claro Si David hubiera sido Superman O Fray Esteban Le hubiera hecho Echa empalante Fácil Yo soy de la León 13 A mi seiscientos más No me asustan Tal vez son cartagos Si pero a mi no Yo soy de la León Yo a seiscientos Con una mano atrás Les hago frente Si uno gigante No me yo No me yo Allá está el gigante Que un día esto me enjachó Y le pegué un enjachar Y se me paró Aquel que está allá Es como tres veces más alto Que yo Y Dios Cristian Sí, Cristian Sí, Cristian Y le enjachí salió corriendo No, mentira Ya se está enojando David Estaba en un apuro Ojo coordinadores de grupos Pongan mucha atención a esto O los que les va a tocar Dirigir algún día Que le dicen A ver Usted no es coordinador Pero le toca coordinar Tal actividad A usted le va a tocar Coordinar tal evento Tal asamblea A usted le toca Coordinar el grupo Un mes Un año Tres años Cuando usted quiere Capedriar Dice Pero David Halló fuerza En Chavé Su Dios